¡Eh! ¡Eh! Mi salvador Por eso digo yo Tuyo Dios Esclamado por amor Tú de un amor Llegué y la sol Se forzará a ti o yo Algo de luz Sea la gloria Ya llego Ósate 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 La alegría de tu miedo Son tuyo amor Es que amor Por amor Por amor Qué hermosa Llenas mi corazón Y leo a tu país 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 ¿Alguien puede dar un fuerte hito de fútbol? ¿Vamos a ver qué quiere decir? ¡Vamos a ver qué quiere decir! 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 ¡Vamos a ver qué quiere decir!